Durante los últimos 24 años se ha sido la encargada de dar las buenas y también las malas noticias en el municipio de Artenara. Georgina lleva toda la vida siendo la cartera oficial de este municipio arrancanario. A finales de mes cumple 65 años por lo que se despedirá de las cartas y también de sus vecinos a los que ya considera sus amigos. Son las últimas cartas que pasan por sus manos. Después de 24 años llevando la correspondencia a los vecinos de Artenara y a punto de cumplir los 65, Gina a la cartera se retira. Lo veo con alegría, lo veo con tristeza, con añoranza, pues seguro que voy a añorar mucho a la gente porque todo... Estoy aquí, pasa el taxista, vamos a tomar café, pasa la que barre, vamos a tomar café, las chicas del ayuntamiento, todo. Y eso, quiera o no, te afecta. Ni la nieve del invierno, ni el calor del verano, ni los problemas de acceso han impedido que las cartas llegaran a sus destinatarios en una decena de barrios. Les traigo recibo, les traigo cosas de cartas de noticias de la seguridad social o algo y me dicen, ábremele a mi niña para verlo y léemela, a ver lo que me dicen para si tú me quieres. O sea que yo he sido médico, psicólogo, confidente de todo. Nacida en Valle Seco y residente en Moya, Gina seguía más por el nombre de los vecinos de Artenara que por el nombre de las calles. Son tantos los kilómetros recorridos al servicio de los Medina y los Díaz que podría haber dado la vuelta al mundo casi 40 veces, pero quiso quedarse en su tierra y heredar la profesión de la familia. Desde que nací, porque mi padre era cartero, mi abuelo, mis hermanas en Valle Seco, mi hermano en Primero de Mayo y yo también. Hacía de niña, con mi padre iba a Lanzarote, o sea, iba en los coches que decían de hora. En aquella época me iba con las cartas y luego regresaba caminando. En Artenara es día de emociones y despedidas. Entre la nostalgia del pasado y las ilusiones por el futuro, Gina deja atrás los madrugones para planificar una vida sin trabajo. Los planes que tengo, un viajito para la península, el día 8 de mayo, y después luego voy a hacer un crucero con mi marido que es loco por los barcos. Todavía sin sustituto, Gina se marcha esperando que su humilde oficina no cierre sus puertas. Por delante, todo el tiempo del mundo para sus dos grandes pasiones, la música y la poesía. Mi padre era cartero y también lo era mi abuelo. Desde que era una niña yo les ayudaba en Correos, repartían Lanzarote y también lo hacían en el pueblo. Con el tiempo me fui lejos para luego regresar. Quería seguir en Correos y volver a comenzar.